Música Llevarte la Neuquina con vos Baja la aplicación en tu celular Y al instante, todos los resultados La Neuquina Dame bolilla Este año es de locos Cumplimos 22 años Millonario Pozo de la Quimiela Con un mínimo asegurado De 1.300.000 pesos Y se juega con 10 pesos Lunes a sábados Matutino y nocturno Pozo de la Quimiela Ahora con las nuevas raspaditas De Tarasca De 10, 15 y 20 pesos Te podés ganar Hasta 100.000 pesos instantáneos Muchos más premios Y más ganadores Con Tarasca Más raspás, más ganás Conseguilas ya Hoy puede ser Tu día de suerte Telequino vacante 15 millones de pesos Más un viaje por Argentina Tres autos cero kilómetro Y una casa estilo americana Y si esta semana Te toca a vos Telequino, Telequino, Telequino Es solidaria Es muy sencillo Dame bolilla ¿Jugar lotería? Los sábados 5.400.000 pesos Martes y jueves 3.600.000 pesos Dame bolilla Jugar y ganar ahora Para las emociones fuertes Quimiela instantánea Muy buenas tardes Amigos apostadores Damos comienzo al acto Del sorteo de Quimiela Vespertino Número 21.127 De Lotería La Neuquina Fiscalizado por el jefe De sorteo Matías Majul La escribana Dora Targo En vivo Y en directo Desde el recinto Dicado en Sarmiento 364 De Neuquén En capital Donde ya comenzaron A girar Los bolilleros Y extraen Las primeras bolillas 3.164 3 1 6 4 Ubicación 6 3.164 Ubicación 6 Bueno ya saben Que al instante Que salga El primero De Ciudad de Buenos Aires O Provincia de Buenos Aires Lo tenemos Aquí En esta pantalla Y que también Pueden seguir En vivo Y en directo Todos los sorteos De la Neuquina Por internet Buscan la página Oficial IJAN Y ahí ven Y escuchan Todos nuestros sorteos 8.130 8 1 3 0 Ubicación 2 8.130 Ubicación 2 Y esta noche Pepe Pérez Pepe Esta noche Cumplís tus sueños Con el sorteo De lotería Unificada 5.400.000 Pesos Con duplicador Pueden ser Para vos Estás a tiempo De adquirir Tu billete entero O la fracción También 6.761 6.761 7 6 1 Ubicación 14 6.761 Ubicación 14 Con la Neuquina Vos podés cumplir Tus sueños Pero gracias A IJAN También miles De neuquinos Cumplen los suyos Porque IJAN Regula La actividad Lúdica De nuestra provincia Y aporta Más de 700 millones De pesos En obras Y acciones De bien social En toda La provincia 5.766 5 7 6 6 Ubicación 13 5.766 Ubicación 13 Mañana Mañana el bingo Es correcto Con Patagonia Telebingo Que está dando Más y más Este domingo Un pozo acumulado De un millón Veinte mil Pesos Y premios Que salen Sí o sí Patagonia Telebingo Los domingos A las 14 2049 2 0 4 9 Tiling 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 Redobes de campanas A las 17 36 Minutos Porque apareció El primero De la Neuquina 2049 2 0 4 9 El 49 La carne Lista Para el asador Mañana Y festejar Pascua Porque también Acertó Con la Neuquina Felicitaciones Seguimos defendiendo La jugadita Los premios 0493 El enamorado 0 4 9 3 Ubicación 18 0493 Ubicación 18 Son el despertador En provincia De Buenos Aires Para acompañar La carne El asadito El tomate 8146 8146 Si el tomate El 46 En la jerga Quiñelera Faltaría El pan En ciudad ¿No? 6011 6011 6011 Ubicación Ubicación 6011 Ubicación Ubicación Y nos sacamos La duda Solo el despertador En ciudad De Buenos Aires No, no Apareció el miedo 1090 1090 1090 El miedo El 90 Miedo nunca Respeto Sí, eh Ah, pero lo relacionó ¿Vio cómo son los Quiñeleros? Miedo a que, eh El fueguito Agarre fuego La carne Mañana En el asadón Otro guarismo Para seguir defendiendo La jugadita Los premios 0347 0 3 4 7 Ubicación 20 0347 Ubicación 20 Bueno Recuerden Sí, Lotería La Neuquina Les recuerda Les informa Que el lunes 2 de abril Es el día del veterano Y de los caídos En la guerra De Malvinas No se realizarán Sorteos De ningún tipo Y eso sí Prohibido olvidar Día del veterano Y de los caídos En la guerra De Malvinas 8.475 8 4 7 5 Ubicación 15 8.475 Ubicación 15 Y estos fueron Y estos fueron Los números favorecidos Del último sorteo Del Pozo De La Quiñela 659 005 727 841 Y 609 La Superbola En el 5 Y quedó Y quedó Y quedó vacante Qué lindo Está el nocturno Por 10 pesitos 6.922.000 pesos Esta noche 9.003 9.003 9.003 Ubicación 3 9.003 Ubicación 3 Y hay más opciones Y hay más opciones para hacerte millonario Que te brinda Lotería La Neuquina A través de sus agencias Oficiales y amigas Brinco Que tiene más De 10 millones de pesos Telequino 15 millones de pesos Lotería La Neuquina Te pregunto ¿Estás esperando para ser un ganador? O ya fuiste a la agencia 9.491 9 4 9 1 Ubicación 4 9.491 Ubicación 4 Lo soñaste Lo jugaste Y claro Apenas terminan los sorteos ¿Querés enterarte? Claro que sí Y vos te enterás primero con Lote Móvil Porque bajaste la aplicación de Lotería La Neuquina Bajaste Lote Móvil en tu celular Es gratis La bajas al toque Y al instante los resultados 9.836 9 8 3 6 Ubicación 16 9.836 Ubicación 16 Mañana Mañana Patagonia Telebingo Te da más Para este domingo Tiene un curso acumulado De 1.020.000 pesos Y premios Premios que salen sí o sí ¿Vos ya tenés tus cartoncitos de Patagonia Telebingo para mañana? ¿En qué? 3358 1 1 3 5 8 Ubicación 5 1.358, ubicación 5 Lotería La Neuquina Siempre te recuerda jugar responsablemente Jugar para divertirte Si viene la platita, mejor Pero siempre responsablemente Porque La Neuquina es la única que como en la vida Siempre te da revancha 5.536 5 5 3 6 Ubicación 10 5.536, ubicación 10 ¿Ya jugaste al pollo de La Quiñela para el nocturno? Para el nocturno hay 6.922.000 pesos Tenés tiempo hasta las 20.45 para ir a tu agencia amiga Con 10 pesitos te haces un gozo Y después, millonario 5.737 5 7 3 7 Ubicación 19 5.737 Ubicación 19 Recordá que también te podés hacer millonario con Brinco Que tiene más de 10 millones de pesos Telequino 15 millones de pesos en premios Viajes, casa, moto Todo lo que vos deseás lo encontrás en Telequino ¿Qué estás esperando? 9.591 9 5 9 1 Ubicación 7 9.591 Ubicación 7 Esta noche Esta noche Esta noche Pepe Pérez Pepe Esta noche Sorteo de lotería tradicional 5.400.000 pesos Con duplicador Para vos Sorteo de lotería tradicional Por el bolillero de corrientes Pero siempre la suerte De la neuquina 2.197 2 1 9 7 Ubicación 12 2.197 Ubicación 12 Con la neuquina Vos podés cumplir tus sueños Pero gracias a la neuquina Gracias a Lijan También miles de neuquinos Cumplen los suyos Porque Lijan regula La actividad lúdica De nuestra provincia Aporta más de 700 millones de pesos En obras y acciones De bien social En toda la provincia 5.201 5 2 0 1 Ubicación 17 5.201 Ubicación 17 Sobremesa familiar Y Hay bingo en familia Con Patagonia Telebingo Mañana a las 14 Pozo acumulado 1.020.000 pesos Y premios Que salen sí o sí Patagonia Telebingo Siempre más 3.413 3.413 4.1 3.3 Ubicación 8 3.413 Ubicación 8 Bueno recuerden Si el lunes no estamos Esta noche sorteo de lotería unificada Por el bolillero de corrientes Esta noche casi 7 millones de pesos En el pozo de la quiniela Mañana Patagonia Telebingo Esta noche podés cumplir tus sueños Haceme caso Comprate un billete de la unificada o la fracción Último premio 2.799 2 7 9 9 Ubicación 11 2.799 Ubicación 11 Completó la cartelera Vespertina Neuquina A la cabeza El 2.049 Le siguieron 8.130 9.003 9.491 1.358 3.164 9.591 3.413 6.011 5.536 2.799 2.197 5.766 6.761 8.475 9.836 5.201 0.493 5.737 Y 0.347 Se reiteran las cabezas En la Neuquina 2.049 2.049 Ciudad de Buenos Aires 1.090 1.090 Y Provincia de Buenos Aires 8.146 8.146 Estos fueron los números favorecidos del último sorteo del Pozo de la Quiñela 659, 005, 727, 841 y 609 La Superbola dio vuelta, dio vuelta y cayó en el 5 y el Pozo Quedó vacante y esta noche te esperan a vos por 10 pesitos 6.922.000 pesos El Patagonia Telebingo sigue encontrando ganadores en Neuquén Apostamos por un juego responsable y por eso te informamos El Patagonia Telebingo sigue encontrando ganadores en Neuquén Esta vez se repartieron más de 100.000 pesos para cumplir el sueño de 4 Neuquinos Cirilo, el titular de la Agencia 301 de Cutrelco, fue el encargado de decirle a uno de los ganadores que soñar vale la pena Soy Cirilo de la Torre de la Agencia 301, titular ubicado en la avenida Olascuaga 315 La verdad que estamos muy contentos porque hemos vendido un bingo de Patagonia Telebingo Es un juego que últimamente está andando muy bien e invitamos a los participantes, tanto apostadores como clientes o amigos A jugar este juego que está muy interesante Oscar, de la Agencia 162 de Neuquén Capital, también festejó el sueño de uno de sus clientes Estamos en la Agencia 162 de la calle Aluminé, 565 de Neuquén Capital Contentos por haber entregado un premio de 40.000 pesos del bingo, Patagonia Telebingo Acuérdense que este fin de semana hay un pozo acumulado de 1.020.000 y 8 premios de 2.500 Así que suerte para todos Seguimos cumpliendo sueños, seguimos dando buenas noticias Esta vez la Agencia 281 Estamos muy contentos porque pudimos vender un premio de una línea de 10.000 pesos del Patagonia Telebingo Es un juego muy importante que está ganando sus adeptos acá en la provincia Y hay que aprovechar porque es un juego que se puede compartir en familia el domingo mientras compartimos una sábado La Neuquina no para, sino mira lo que te cuenta Javier de la Agencia 73 Estamos muy contentos porque vendimos un Telebingo esta semana De un premio de 25.000 pesos Así que los invitamos a todos para que vengan acá a la agencia Y sigan jugando al Telebingo que es un juego familiar Que puede jugar toda la familia, todos los domingos a las 14 horas Este fin de semana tenemos un pozo acumulado de 1.020.000 pesos Y además quedaron fijos todos los domingos 8 premios de 2.500 pesos Así que los esperamos acá en Islas Malvinas 1190 de Neuquén para jugar al Telebingo todas las semanas Además los premios extra cumplieron sueños de los vecinos Dale, ¿qué esperás? Esta semana Patagonia Telebingo reparte un pozo acumulado de 1.020.000 pesos Hacele caso a tus sueños Mirá que pueden volverse realidad con Patagonia Telebingo Sumate a nuestra fanpage Ihan-medio Lotería La Neuquina Y mantenete informado de cómo en la Patagonia tenemos un juego responsable Informó Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén Y ahora mis amigos nos despedimos Pero hasta el martes a las 11.30 cuando regresemos con el sorteo El Primero de la Neuquina Felices Pascuas para todos Gracias por estar ahí siempre El Primero de la Neuquina Dame bolilla Telequino vacante 15 millones de pesos Más un viaje por Argentina Tres autos cero kilómetros Y una casa estilo americana Y si esta semana te toca a vos Telequino, Telequino, Telequino Ahora con las nuevas raspaditas de Tarasca De 10, 15 y 20 pesos Te podés ganar hasta 100.000 pesos instantáneos Muchos más premios y más ganadores Con Tarasca, más raspás, más ganás Conseguilas ya Hoy puede ser tu día de suerte La solidaridad es uno de los pilares donde se desarrolla nuestra actividad Sentimientos que engloban el respeto Los valores Y los actos generosos Colaborar con quienes necesitan asistencia para mejorar su calidad de vida Es la bandera que levantamos Para cumplir con nuestra misión de responsabilidad social Mediante reglas claras y transparentes Se gestionan aportes y ayudas solidarias Para desplegar una intensa actividad social en cada parte de la provincia A su vez, se financian programas destinados a asistencia social y educación Con el fin supremo de colaborar en el bienestar y el desarrollo comunitario Para el logro de nuestras metas institucionales Basamos nuestro accionar en principios éticos y morales Y en la conformación de un equipo humano Capacitado y comprometido con los programas establecidos Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén Y Han Una herramienta para el progreso neuquino Jugar y ganar ahora Para las emociones fuertes Quimiela Instantánea Este año es de locos Cumplimos 22 años Millonario Pozo de la Quimiela Con un mínimo asegurado de 1.300.000 pesos Y se juega con 10 pesos Lunes a sábados Matutino y nocturno Pozo de la Quimiela Nocturne pozo Nocturne pozo Nocturne o zumindest Nocturne pozo Medico